Hagamos un pájaro carpintero. Necesitamos un pajarito carpintero, la parte de dentro de un bolígrafo donde estaba la tinta antes, lo limpiamos, necesitamos pega y necesitamos un palito metálico como el de las bicicletas. Cogemos el cable, se lo enrollamos a nuestro tubito donde estaba la tinta del lapicero y hacemos algo tipo un resorte. Una vez lo tengamos listos, cortamos uno de los extremos, preferiblemente un extremo más corto, porque queremos dejar un extremo más largo, algo así como se muestra en la imagen. Cogemos nuestro pájaro carpintero que hayamos dibujado nosotros mismos, podemos hacerlo en un pedazo de cartón para que esté más estable, le ponemos pega y le fijamos nuestro resorte, podemos incluso asegurarlo con un poco de tape además. Metemos este resorte dentro del palito de la bicicleta y lo dejamos caer. Por los movimientos vibratorios que se producen, nuestro pajarito carpintero se mueve dando la sensación de que le está dando picotazos a algo. Y ahora diseñamos un árbol para nuestro pajarito carpintero, lo colocamos delante de nuestro palito de madera, dejamos caer a nuestro pajarito y tenemos un verdadero pájaro carpintero trabajando en su maravilloso árbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!